tenemos más información sobre venezuela y los eeuu mucha atención la administración de joe biden ha señalado que maduro sigue siendo una amenaza y que va a tocar entonces el uso de la fuerza porque ya toda la parte de diálogo y diplomacia se ha agotado el decreto de joe biden dice que maduro sigue siendo una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y a la política exterior al igual que suiza y otros países algunos países de la unión europea el régimen de maduro y su círculo son una amenaza para la seguridad suiza ya lo dijo eeuu ha tomado más pasos para que los diputados y del círculo de maduro no entran a los eeuu ahora el secretario de estado anthony blenken lo ha dicho y lo dijo cuando conversó con juan guaidó la administración de joe biden ha decretado que venezuela pero más la venezuela de maduro es un peligro para los eeuu y se esperan medidas de acción también se esperan deportaciones de familiares pero no sólo es eso también ven la necesidad de lograr una acción rápida para lograr que se hagan elecciones en venezuela democráticas por supuesto sin nicolás maduro en el escenario se trata de un decreto de emergencia y cuando hablamos de esto nos referimos también a una serie de operaciones que el congreso le habría solicitado a joe biden mientras tanto el régimen de nicolás maduro a través de su canciller rechazó la medida jorge arreaza llora con un comunicado que no se lo cree ningún país democrático la misiva ya fue firmada por joe biden y es una extensión del decreto que seguirá vigente y que inició desde los tiempos de obama pero ahora biden está empapado en el asunto si hay una amenaza para eeuu entonces hay que eliminar esa amenaza por supuesto esto da a entender que se disponen a realizar un operativo militar multilateral joe biden sólo tendrá un término en la casa blanca probablemente y es en el primer año que quiere hacer todos los cambios que pueda lo más adelantado que tiene son las operaciones contra nicolás maduro a través de blinking secretario de estado han reiterado su apoyo a juan guaidó para el retorno de la democracia la situación en venezuela sigue planteando una amenaza y la política exterior se ve afectada por culpa de venezuela por lo tanto se ha determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva con respecto a la situación en venezuela esto no ha gustado mucho por supuesto al régimen de nicolás maduro es de mencionar que el anuncio de la extensión del decreto se suma a las palabras del secretario de estado estadounidense anthony blenken quien en su conversación con el presidente encargado juan guaidó ratificó que la administración de joe biden está buscando el camino democrático para mejorar la vida del pueblo venezolano nicolás maduro ha sido acusado de no dejar entrar ayuda humanitaria marco rubio senador de eeuu lo señaló dijo la razón por la que los alimentos y medicamentos no pueden llegar al pueblo de venezuela no es porque eeuu necesite dinero para que lo paguen no los eeuu y otros países han estado dispuestos a donarlo pero es maduro que quiere controlar la distribución para controlar el pueblo es lo mismo con las vacunas covax que este régimen no ha aceptado a nicolás maduro no le importa el pueblo no le importa a los militares ni nadie más que su círculo cercano el pueblo y los militares tienen una función que hacer sobre todo cuando sus propios familiares encima están sufriendo por culpa de maduro porque él es quien ha producido esa crisis tras el anuncio de eeuu sobre esto el canciller jorge arreaza tuvo que rechazar la decisión de joe biden pero en la comunicación indicó cosas que ya ni un niño se puede creer venezuela rechaza categóricamente la renovación del decreto ilegal bajo el cual el gobierno de eeuu aplica medidas unilaterales como parte de su política de agresiones crueles y sistemáticas en contra del pueblo venezolano que agresiones está haciendo eeuu el que agrede es el régimen de maduro que dice el pueblo venezolano él habla de derecho internacional él habla de la relatora de la onu porque no habla de los negocios ilícitos porque no habla de las inhabilitaciones a los dirigentes de la oposición que fácil es para él defender lo indefendible es un descaro es como que digan que cuba es libre ni castro se atrevió a eso es indignante lo que hace una marioneta como jorge arreaza cuando el mundo entero sabe la verdad y sigue diciendo el pueblo venezolano es libre e irrevocablemente independiente y que no representa jamás una amenaza para los eeuu como dice eso el pueblo venezolano primero no es libre segundo maduro no permite que llegue ayuda humanitaria ni siquiera la vacuna del covax no hay salarios dignos hay una crisis no le pagan a los médicos ni a los docentes y la culpa no es del imperio la culpa es de nicolás maduro si ha dicho que a veces hasta que quiere comprarle cosas especiales a irán y lo va a pagar con oro porque no podría entonces comprarlo entonces no podemos dejar que el mundo siga creyendo las mentiras del régimen de maduro ellos están tratando de negar lo innegable ya un estudio del atlantic council ha determinado que el mundo entero quiere donarle al pueblo venezolano donarlo pero maduro no lo acepta y solamente lo aceptaría si es a través de él pero por supuesto todo lo vendería en el mercado negro como siempre lo hay lo ha hecho pero hay más en ese comunicado dice lamento que el nuevo gobierno de joe biden continúe alejándose de la diplomacia y reiterando el modelo de agresión de la administración pasada que ha causado grandes daños al pueblo venezolano venezolano hasta donde él es tan cínico es un descaro la diplomacia ya no funciona desde hace ocho años los diálogos han sido una burla ellos quieren diplomacia simplemente para ganar tiempo pero son unos criminales de hecho noriega de panamá decía lo mismo hablaba mal de eeuu decían que querían quedarse con el canal que las sanciones eran por culpa de eeuu y que querían colonizar panamá y miren el canal de panamá es de los panameños no colonizaron nada hay una democracia y se hacen elecciones cada cinco años la verdad de todo esto es que nicolás maduro es un peligro para occidente y es también por culpa de irán porque cuando maduro dice que va a comprar algo en irán con qué plata la va a comprar con oro con qué dinero porque mejor no compra medicina o comida al régimen de maduro se le cayó la careta hace rato ya se sabe que no cabe el diálogo lo que cabe es una ayuda militar humanitaria a través de la onu o las instancias de la responsabilidad de proteger más los acuerdos que firme juan guaidó con los eeuu colombia y otros países para que entre de una vez por todas a venezuela tal y como lo dice el tiar de la oea y la resolución 13 73 de la onu además del peligro que representan los grupos rebeldes y las milicias iraníes en el territorio venezolano our alliances are what the military calls force multipliers they're our unique asset we get so much more done with them than we could without them so we're making a big push right now to reconnect with our friends and allies and to reinvent partnerships that were built years ago so they're suited to today's and tomorrow's challenges that includes countries in europe and asia that have been our closest friends for decades as well as old and new partners in africa the middle east in latin america over the decades these commitments have created new markets for our products new allies to deter aggression and new partners to help meet global challenges we had a name for it enlightened self interest will be clear that real partnership means carrying burdens together everyone doing their part not just us parece que estamos por ver en los próximos meses incluso en las próximas semanas un movimiento inusual de los eeuu hacia venezuela con la administración de joe biden díganos usted qué opina los comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal